Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarnos a esta charla. Vamos a intentar dar un punto de vista de un sistema de telegestión que estamos ahora mismo en fase de fin, ya listo para empezar a funcionar. Y bueno, primero me presento. Mi nombre es Óscar de Campo, Antonio Malvido. Antonio Malvido viene por parte de Macraut y yo vengo por otra empresa que se llama Sogesel. Somos dos empresas diferentes, pero que nos unimos en forma de unión temporal, asociaciones, para hacer obras de telegestión de riego, de riego inteligente o como lo queramos llamar. Entonces, la idea es que Sogesel pone la experiencia en mantenimiento de zonas verdes municipales y Macraut pone la experiencia en hardware, en plataformas de software y en la adaptación de un sistema a las necesidades del ayuntamiento. Entonces, mi enfoque va a ser principalmente desde el punto de vista de mantenimiento. Mi vida profesional ha girado en torno al mantenimiento y la problemática del riego municipal. Cuando llega el verano y se encienden los aspersores, detrás de toda esa programación hay un montón de trabajo que con la telegestión se intenta hacer más eficiente, llamémoslo así. Entonces, yo voy a empezar por ver un poco la problemática. ¿A qué nos encontramos desde un punto de vista de mantenimiento municipal? Cuando llegamos a cualquier sitio nos encontramos la variabilidad de un jardín. O sea, no podemos decir que el riego de un jardín es igual que el de otro. Me da igual que sea agricultura, que sea zona verde, sea lo que sea. O sea, cada jardín es diferente. En este caso vemos dos parques total y absolutamente diferentes en Oviedo. Tenemos el campo de San Francisco, es un parque histórico con un arbolado muy grande, con unas necesidades hídricas menores por la sombra que tiene, con un cableado de 24 voltios, un programador de 24 voltios cableado, y una instalación bastante antigua. Y en el lado contrario tenemos una instalación nueva, llena de programadores autónomos, cuyas necesidades hídricas son mucho mayores, y el uso, pues aquí es donde viene la gente de Oviedo a tomar el sol. Entonces, no podemos pensar que necesitamos lo mismo en un sitio que en otro de agua. Esto origina un grave problema a nivel de instalaciones, y es que no hay dos instalaciones iguales. En general, en un ayuntamiento no hay dos instalaciones iguales, no hay dos programadores iguales, hay muchas marcas comerciales y cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y en cada momento, en cada jardín, tenemos que poner uno diferente. Nos encontramos con multitud de aspersores, cada aspersor lleva una boquilla diferente, cada boquilla implica una pluviometría, todo eso hay que calcularlo y hay que pasarlo. Si queremos hacer un riego eficiente, hay que pasarlo a medir y a decir, bueno, ¿qué cantidad de agua necesito echar en mi jardín? Una de las ventajas, en este caso, de la programación de zonas verdes fue la aparición de los programadores autónomos, porque nos permitió regar cualquier parcela pequeña, cualquier parcelita, cualquier jardín, cualquier cosa, éramos capaces de regarla. Y entonces, surgió la vorágine de este tipo de programadores, que incluso cuando había que hacer una obra en una zona verde antigua, nos encontrábamos con que se destrozaba un cableado entero y llegábamos con los programadores autónomos y ¡pum!, arreglado. Pero, claro, esto originó el problema de ahora vamos a gestionar esto. Veremos que en Oviedo tenemos 700 programadores autónomos. Imaginaros un jardinero teniendo que ir cada poco a cambiar la programación. Eso es, desde un punto de vista de eficiencia y ahorro, es absolutamente poco eficiente. Yo creo que aquí es donde surge la telegestión. La telegestión surge a nivel de municipios, de ayuntamientos. La telegestión surge cuando el ciudadano sale a la calle y se encuentra con que está lloviendo y se está regando. El ciudadano no percibe si gasta más o menos agua. Dice, sí, oye, joder, ¿qué estamos gastando agua? Y es que se está viendo. Es que, no, el ciudadano lo que demanda a su ayuntamiento es que no malgaste agua. ¿Vale? Esa es la principal razón que nos estamos encontrando. Si conseguimos que este mantenimiento sea eficiente, conseguiremos el ahorro que estamos buscando y el ahorro económico. Eso es lo que va a ver el gestor municipal o el gestor de empresa. Va a haber un ahorro económico. Sin embargo, la transmisión hacia arriba, hacia el ayuntamiento, es vender al ciudadano que tú estás haciendo tu trabajo correctamente, que no vas a tener un aspersor echando agua cuando está lloviendo o cuando el viento se la está llevando. Entonces, ese es nuestro punto de vista como mantenimiento. Claro, como digo, tenemos el tema de la problemática de los gestores. Cada ayuntamiento gestiona sus zonas verdes de una manera. Puede haber empresas, puede haber una gestión directa de ayuntamiento, puede haber incluso varias concesiones en un ayuntamiento. Y, al final, lo curioso es que el último nivel, el nivel más pringado, es el que tiene todos los datos de riego. ¿Vale? O sea, es el que sabe cuánto tiempo tiene que poner, dónde están las electroválvulas. Ese oficial, ese encargado, que muchas veces no le damos importancia, es el que sabe todo sobre el riego. Y cuando ese señor se jubila, resulta que no sabemos cómo funciona. O sea, multitud de veces que ese señor se va y no sabemos dónde está la llave, es que no sabemos dónde poder encender un riego. Eso es súper habitual. O empezar a hacer una obra y cada uno pensar en la obra de diferente forma. El trabajo en grupo hay que regularlo. Entonces, la telegestión no es solo comunicar en un ordenador un montón de zonas verdes, es conseguir que funcione y que todo esté coordinado. El ayuntamiento, las empresas, los mantenedores, toda esa gente que tiene que ir y encender y apagar las válvulas. Todo eso tiene que estar perfectamente coordinado. Si no, no conseguiremos... Cuando consigamos esa coordinación, conseguiremos la eficiencia deseada. ¿Vale? Luego entramos con el tema del vandalismo y la estética. Esto es una instalación recién hecha en Coruña, por ejemplo, y ya nos han arrancado un mástil, las antenas de radio, directamente por el suelo. Luego entramos con el tema de la estética. Cada uno quiere un tipo diferente de caja para poner su programador. En el caso de Oviedo, se ha creado un tipo de poste, ¿vale? Que es el que vemos en la izquierda. Es un tipo de poste bastante grueso, con una buena zapata, que impida que el que quiera romperlo tenga que sufrir un poquitín más. ¿Vale? Porque al final siempre hay un día en las zonas de fiesta donde hay alguien que pretende demostrar que es más fuerte que los demás y te ha reventado un cuadro. Si es un caso de un repetidor, pues te puede haber reventado una red. Directamente te impide que una red funcione correctamente. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a intentar entrar en el caso de Oviedo. Lo voy a describir muy brevemente. Cuando llegamos a Oviedo nos encontramos con un proyecto inicial. Bueno, empezaré dándonos datos. Oviedo tiene 2,2 millones de metros cuadrados de zona verde, ¿vale? El ratio por habitante está en torno a los 10-11 metros cuadrados habitante. Y tiene unas 600 unidades de zona verde, que pueden ir desde 6 metros, una parcela de 6 metros, hasta 400, 450.000 metros cuadrados. Da una idea de la diversidad de parcela a manejar, a gestionar. Y el presupuesto de la obra de telegestión que se ha hecho en Oviedo es de 350.000 euros. ¿Vale? Entonces, cuando llegamos aquí, lo primero que hicimos fue coger el proyecto que había. Estaba en base a una… Hay varias marcas comerciales. Nosotros somos otra más, que hace gestión, o sea, que hace telegestión. Y en el caso de Oviedo no requería inicialmente una integración en Smart City. Lo que demandaba Oviedo era una telegestión eficiente. En otras ciudades lo que te demandan es que tu plataforma la puedas integrar en el concepto Smart City, que está tan de moda ahora mismo en los ayuntamientos de España. Entonces, con el proyecto vemos el inventario y el trabajo del proyecto es brutal. O sea, está perfectamente georreferenciado cada arqueta, cada electroválvula. Los aspersores en principio no, pero tenemos trabajos en los que incluso hemos georreferenciado los aspersores, que ya, bueno, tiene su miga. Y cuando hacemos nuestro estudio de campo y vamos a ver qué es lo que tenemos realmente y qué soluciones tenemos que poner, pues nos encontramos con lo que decimos. Decía antes, que es que hay mil marcas, mil instalaciones, instalaciones que no funcionan directamente o instalaciones que coges un cable y es que se te cae el cable al suelo de la antigüedad que tiene. Cada electroválvula es diferente y en teoría son las electroválvulas lo habituales que sean de 9 o de 24. Bueno, pues en jardines aquí en Oviedo nos hemos encontrado con electroválvulas de 12 voltios que nos han hecho sufrir y sufrir porque, claro, el riego no funcionaba. Le dabas y aquello, oye, ¿qué pasa aquí? Si que abre, cierra cuando quiere, no va, ¿qué pasa? Hasta que te das cuenta y dices, oye, que este solenoide es de 12 voltios, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, pues se cambia y ya está. Y luego nos encontramos con que hay jardines en los que es dudoso al menos que esa comunicación funcione. Digo dudoso porque, como luego explicará Antonio, en general lo que estamos viendo es que la red de comunicaciones al final es la base de la telegestión. O sea, si no tenemos… podemos poner multitud de autómatas, podemos poner multitud de programas súper bonitos, pero si no tenemos una buena red de comunicaciones, el proyecto está muerto. ¿Por qué? Porque no va a cerrar, no va a abrir, va a hacer lo que quiere, no vamos a tener datos en tiempo real. Entonces, eso es lo más importante. Y en el caso de Oviedo, pues estaba basado en multitud de repetidores y repetidores que hace que vaya saltando la señal y que cuando se interrumpe un repetidor, pues puede ser que tengamos un pequeño problema a nivel de red. O patios que los repetidores estaban fuera y resulta que estamos en una zona perfectamente cerrada, en la que nosotros precisamente íbamos a poner un sistema de radio normal y no podíamos hacer esto. Incluso después de hacer nuestro estudio de coberturas, erramos también y nos damos cuenta de que hay puntos que nosotros íbamos a tener en una red de radio buena y no llegamos ahí. Entonces, ¿cuál es la solución? Nosotros lo que hacemos son… aquí, como podéis ver, en el estudio inicial, tenemos la red de radio llena de repetidores, de programadores, etcétera. En nuestro estudio de campo veis los patios perfectamente, veis los programadores de variopintos, bueno, que hay programadores realmente antiguos que yo no había visto en mi vida. Y llegamos a lo que comentaba. Entonces, lo primero que tenemos es que tenemos que cambiar todos los programadores porque no conseguimos comunicarnos. Actualmente, las marcas propietarias, digamos, no dejan que podamos acceder a un programador e interactuar con él. Entonces, eso nos origina que directamente hay que coger un programador que está funcionando perfectamente, que tiene una viabilidad estupenda y que son buenos programadores, que lo tienes que coger y tirar, porque no te vale para nada. Simple y llanamente porque esa marca dice que no te puede, me da igual, son multitud, y no hay ninguna que te deje entrar en su programador. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es poner uno nuevo. En agricultura y en otras disciplinas, los programadores ya vienen con unas especificaciones y se dicen, oiga, mira, es que usted tiene que tener estos protocolos y tiene que tener esta forma de comunicarse y si no, no puede poner este programador. De esa manera, cualquier software puede trabajar con cualquier tipo de programador. Lo que hacemos con la red de radio es hacer unidades de radio pequeñitas. Aumentamos muchísimo las tarjetas GPRS, aumentamos muchísimo el coste en tarjetas GPRS y disminuimos notablemente la radio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la teoría de que si ya existe una red de comunicación no es buena, porque la está pagando Telefónica, Vodafone, Orange, quien sea, tenemos unos proveedores que se dedican a hacer comunicaciones. Vamos a inventar nosotros la radio, la radio perfecta. Una radio, aunque no tenga un coste de mantenimiento de una tarjetita que hay que meter, sí que tiene un coste de mantenimiento, que es que si se te estropea, que tendrás que ir, que tendrás que cambiar una batería, que tendrás que cambiar la placa, que ese día no tenía corriente, etc. Entonces, nosotros no pretendemos crear nuevas redes de radio, pretendemos usar las existentes. Y utilizamos la radio simple y llanamente para concentrar unidades definidas de jardín en un programador que es el que ya tiene el GPRS. Es decir, si los jardines, entre dos jardines en dos zonas separadas de la ciudad, no hay comunicación. No hay comunicación a nivel de radio. Recogemos toda la señal de un parque, como el de San Francisco o como el de Monte Alto, recogemos toda esa información y la enviamos por GPRS al software, a la plataforma. Luego, entramos en la red de sensores. Hoy en día, el potencial de los sensores es brutal. Nos permite medir todo lo que nos dé la gana. Podemos complicar la información hasta el infinito. Hay veces, de hecho, que nos volvemos locos con el tema de los sensores. No, no, es que hay que tener humedad, es que hay que tener viento, es que hay que tener lluvia. O sea, incluso llegamos a repetir información. Bueno, nosotros ahí nos basamos un poco en las necesidades del cliente. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Oye, mira, es que yo quiero tener información de todo. Muy bien, pues sensorizamos todo. Es muy fácil de lo que haga falta. Y queremos que corte en base a la humedad de suelo. Bueno, a la humedad de suelo. O a la lluvia. Bueno, a la lluvia. Lo que tú quieras. Nosotros todos esos sensores los integramos dentro de la plataforma de software. Y nosotros lo que hacemos es integrarlos dentro de nuestra parte de indicadores, de manera que te ayuden a tomar decisiones. Y en algunos casos incluso se utilizan para cálculos. Luego, somos capaces de conectarnos a las estaciones meteorológicas de un ayuntamiento, de donde nos digan, cogemos todos los datos de la estación meteorológica. El software es perfectamente adaptable a las necesidades. Y luego tenemos un software cliente basado en Hidraplan, que es nuestra marca de Macraut, para hacer todo, para integrar todo. Esto es lo que nosotros ponemos en el data center del ayuntamiento. Bueno, aquí veis diferentes soluciones, diferentes problemas. Y, bueno, en resumen, las actuaciones en Oviedo han sido un telecontrol de 44 parques, con 70 programadores Quisío, que ahora os contará qué es cada cosa, Antonio, 777 programadores autónomos, contadores, sensores, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las actuaciones que se han realizado en el Smart City de Oviedo. Y, bueno, hasta aquí mi parte de mantenimiento. Ahora cedo a la palabra a Antonio y os va a contar un poco más profundamente... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!